Bienvenidos a Xfinity, el mundo de la seguridad, velocidad y el mejor entretenimiento. Xfinity Home te ofrece la solución perfecta para tener más tranquilidad en tu vida y por esa razón tuve que visitar la tienda de Xfinity para aprender un poco más de todos los servicios disponibles. Te ofrecemos cuatro servicios que son Xfinity TV, Xfinity Internet, Xfinity Phone Xfinity Home. En Xfinity disfruté de toda la tecnología avanzada. Mientras jugaba con todos los aparatos, tuve la mejor asistencia del personal, altamente capacitada, siempre a mi lado. Te ayuda a saber cómo está controlada tu casa. Tú puedes decidir qué es lo que tú quieres grabar en diferentes momentos, a diferentes horas. También tenemos una aplicación que te ayuda a que puedas bajar los teléfonos y los tabletas, que te ayuda a ver cómo está tu casa cuando no estás ahí. ¿Se te olvidó apagar las luces de tu casa antes de salir? No te preocupes. Xfinity Home también te ofrece la conveniencia de poder controlar todo desde cualquier lugar e incluso ahorrarás mucho dinero. Te vas a ahorrar 10% de la energía. También te vas a ahorrar 20% de lo que es seguro de casa. Xfinity Home te conviene por seguridad a tu familia y a ti mismo. Así que si lo que quieres es siempre estar seguro de que tus hijos están en casa mientras estás en el trabajo, o quieres vigilar tu casa mientras estás de vacaciones o simplemente haciendo el mandado, Xfinity Home es tu solución. Este segmento es patrocinado por Xfinity, el futuro de lo asombroso hoy.